Muy buenas chavales, que tal, como estáis? Estamos aquí con Dark Souls Nos habíamos quedado en... Lo diré, lo diré, lo diré, lo diré Os aseguro que lo diré antes de que este vídeo termine Nos habíamos quedado en el campanario Habíamos quedado en las gárgolas, no sé si lo recordáis Y tenemos el pedazo de garrote este Y bueno, os dije que os iba a enseñar más cositas hoy Y cosas que nos habíamos quedado un poco atrás Entonces bueno, vamos a seguir por donde nos habíamos quedado Me quedé, recuerdo, una piedra de faros En el muelle Vamos para allá He comprado una piedra a la vieja, ¿vale? Para tener, porque no tengo Las piedras de faros se pueden encontrar O te las puedes... ¿Dónde está el muelle? Aquí Las piedras de faros te las puedes encontrar O las puedes conseguir por ahí O sea, no todas las o comprárselas a la vieja Lo que pasa es que a la vieja esta solo le he podido comprar una Solo tiene una para vender Entonces bueno, la he comprado Y vamos a ir a ver ¿Qué es lo que hubiese ahí? Además creo que me he quedado algunas cositas más por aquí En fin Voy a echarle un vistacito A ver, ¿qué estaba yo pensando? Por aquí habrá que limpiar Seguro Ahí está el barco, como podéis ver Habrá que limpiar seguro, seguro Ahí está el barco, no está bien Me ha muerto No creo que me cueste mucho Porque bueno, tenemos mucho nivel ya Para esta zona ¿Dónde estaba la piedra? Estaba por allí arriba Es cierto que me la quedé Lo que hicisteis en el vídeo y tal Pero tened en cuenta que yo en ese vídeo no tenía No tenía una piedra de faros Se cubre Y aún cubriendo se le estoy partiendo la cara Es por aquí arriba Cuidado con el aceite Aquí lo tenéis Ahora hay que buscar dónde No veo una puta mierda Se ha iluminado todo Pero no sé muy bien qué ha pasado Se han encendido todas las hogueras ¿O qué es lo que ha pasado? Ah, mira, ahí arriba Vale, ¿y hay alguna forma de llegar ahí arriba? ¿O esto es simplemente Así porque sí By the face Bueno, vamos a echar un vistazo por esta zona Porque igual solamente es eso Es iluminar esa mierda de hoguer Que no creo Seguramente hay algo más Me gusta el garrote Está bastante bien Pero acabaré con un arma de otro tipo Porque no Al garrote lo que yo no le veo Lo que no me gusta del garrote Es ese golpe horizontal que tiene Horizontal, digo vertical Me parece demasiado vertical este golpe Y a veces falla Me gusta fallar Me gusta más un golpe horizontal Y luego también Que con el garrote No sé si será curiosidad o algo O simplemente Que no he tenido la ocasión Pero nunca He dado un golpe por la espalda Tampoco he jugado mucho con el garrote todavía También hay que decirlo Pero todavía no he dado ningún golpe por la espalda Y es algo que me inquieta un poco Quiero decir A lo mejor no tiene golpe por la espalda Debería tener Debería tener Pero además de largo Perfecto Bueno, estamos aquí arriba Cuidado con eso que está tirando flechas Y este también Estamos aquí arriba Y ahí veis Como una especie de jaula Con fuego que ha encendido Gracias a la piedra de Faros Pero No se va muy bien para que vale todavía Voy a entrar dentro de la casa Voy a limpiar un poco la zona Y luego ya voy viendo Intentando ponerme por su espalda Ahora, coño Con fin Que raro que este golpe Que este mazo No tenga golpe por la espalda Es que nunca lo había hecho todavía Y mira que lo había intentado Pues sí, sí que tiene Tiene que ser una opción De la leche Para estas zonas Para estas zonas Sí que es la hostia El mazo Para estas zonas Sí que son tan estrechas Y tal Porque aclaro Le metes un viaje Al tío A ver Bueno Le quita al máximo De una vez es un viaje Al tío Bastante guapo ¿Dónde está el que estaba aquí? ¿Se ha caído para abajo? ¿O qué pasa? ¿Dónde está el subnormal? Aquí había un notas Que ya no está Bueno, en fin Solamente es para incendiar eso Tío Solamente es para dar luz Aquí a esta zona Pues vaya pedazo De mierda O sea Así te lo digo Que he gastado De una piedra de faros Que vale 4000 almas En poner luz aquí En una zona Que yo ya me he pasado De momento sí Solo es eso Creo que por aquí Hay otra zona Que me dejé Voy a buscarla Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero Puede Que por aquí Haya una zona Que me dejé Una puerta secreta Creo que es lo que había Tengo un montón de sitios más A los que ir O sea que no Vale, esto lo descubrí Esta zona Esta no es Es en otro sitio Tengo un montón de sitios A los de A los de ir Quiero decir Que no os preocupéis Que todavía queda Que se oye, tío Que ruido más raro Y Acojonante O sea Míralo El gilipollas No me gusta nada Ese ruido, tío ¿Dónde viene ese ruido, colega? Ese ruido no estaba antes Creo que lo que me dejé Es esto No, es Ojo, eh Ojo a lo que no me tiene notas Esto Mira, se hace un Mike Jackson ¿Lo habéis visto? A ver No Esto sí que lo cogí todo Sí, está el cofre abierto Aquí está Lo que me dejé Titanita Framinto de grande Titanita Gran alma soldado Gema de vida Alma debilitada Alma soldado anónimo ¿Sabéis por qué me dejé esto? Porque bueno Como ya sabéis Estoy jugando un hechicero también Y claro Me doy Eh Me doy Una vuelta Más grande Con el hechicero Tranquilamente Fuera de cámara y tal Y claro Voy viendo cosas Que me he ido dejando Voy viendo secretos Cosas que os pueda mostrar En un vídeo Como siempre Y encontré esto Con el hechicero Que no lo había encontrado Con este Pero claro Es lo que tiene Ir más despacio Jugando más tranquilo Y más tarde Tened en cuenta Que yo intento jugar Viéndolo todo ¿Vale? Pero muchas veces Se me van a escapar cosas Anillo soldado real Muchas veces Se me van a escapar cosas Pero también Me gustaría que me entendieseis Que no es fácil Hacer un let's play Y menos del Dark Souls Si os dais cuenta Hay muy pocos Youtubers Que están haciendo Let's play Del Dark Souls Muy pocos Comparados con todos Los que hacen el xplay Que hay muchísimos Muchísimos De los que hacemos el xplay Se hace mucho Pero del Dark Souls No hacemos tanto No hay tanta gente Haciéndolo Hay muchos Evidentemente Porque hay muchos jugadores Pero no hay tantos Quiero decir Que no No hay tantísimos ¿No? Cualquiera puede hacer Un xplay De un juego Como yo que sé Como el GTA Pero Es muy difícil Hacerlo de De este juego Precisamente por Por morir tanto Entonces yo Intento No morir Y mostraros Más o menos El juego Sin morir Muchas veces Y ir rápido También Porque este juego Ir rápido En este juego No es recomendable No es para nada recomendable Y creedme Que estoy yendo Lo más rápido que puedo Entonces hay veces Es que me pasaré Algunas cositas Y sé que hay mucha gente Que me lo dice En los comentarios Pero lo que no me gusta Es la gente Que en los comentarios Me dice Rebe estás ciego Que te ha quedado esto Que te ha quedado lo No estoy ciego No estoy ciego Os puedo asegurar Que no estoy ciego Lo que pasa Que hay veces Que no estás atendiendo A unas cosas O a otras Porque tienes que Saber por donde ir Acabar el xplay Tienes que Tener en cuenta El tiempo Que llevas jugando Y tal Porque no puedes hacer Un video de dos horas ¿Me entendéis? Entonces bueno Lo digo para Para esa gente Que bueno Que no tiene tanta paciencia Como otros Que sé que otros Si que lo valoran Pero claro Por aquí debería de haber Y no hay Esto Debería haber Un notas de esto Si no hay Entonces Si me dejo algo Pues me gusta Que me lo digáis Y tal Pero Pero también Quiero que Que lo entendáis Simplemente os quería Decir eso Que entendáis Que no es Que a veces No es fácil Hacerlo todo Todo Y perfecto Es bastante complicado Y hago lo mejor Que puedo Bueno pues yo creo Que he encendido esto Y que no Sirve para Absolutamente Nada Y ahora Voy a llamar a estos tíos Y si no sirve para nada Pues nos iremos Pero me jode Haber gastado Una piedra de faros En esta mierda Si alguien Sabe para que vale Solo lo ponga En los comentarios Y lo leeré Ya sabéis que leo Por los comentarios Pero no sé Me parece un poco mierda Lo que me parece raro Es que suba aquí arriba Y se oiga Se oiga como agente Gritar O no sé O sea También tened en cuenta Una cosa No estoy siguiendo Ningún tipo de guía O sea Lo que estoy haciendo yo Es lo que estáis viendo Y siempre voy Con este personaje Por delante De lo que voy Con el hechicero Con el hechicero Voy por detrás Y voy viendo las cosas Que me estoy dejando Con este Vale Entonces no estoy siguiendo Ningún tipo de guía Ni nada O sea Aquí lo que estáis viendo Es un Lexplay Que lo explico muchas veces También Que esto es un Lexplay Que es muy distinto Un Lexplay A una guía Yo no hago guías Yo hago Lexplays La gente que me sigue Lo sabe de nada Que me sigue hace tiempo Entonces sé que hay mucha gente Nueva en el canal Y tal Y a veces Pues piensan Que le hacen todo Y que tal Igual Yo no No hago todo Simplemente porque Yo no hago guías Chicos Una guía Requiere más tiempo Requiere Saber lo que estás haciendo Bien Y yo no hago guías Yo hago Lexplay Bueno pues creo que No me he dejado nada más Simplemente pues eso Ahí hay una luz Se ha encendido No sé si No tengo ni Bajolera idea De si vale para algo Creo que La única función Y finalidad Es esa Darle luz a la zona Iluminarla Que ahora se ve muchísimo Antes se veía todo oscuro Pero bueno Me parece una mierda Que tengamos que gastar Una piedra de faros En esa basura Cuando Era más fácil Poner una palanquina O lo que sea Y tomar por culo Vale Vámonos ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Vamos a ir a Algunas zonas De las que nos habíamos Quedado cosas Ah otra cosa Hay gente que me está diciendo Rebe recuerda Que te has quedado Dos salamandras Aquí más delante Aquí en esta zona En los bosques estos ¿Os acordáis? Dos salamandras De fuego No sé qué Tranquilidad Tranquilidad Que el Dark Souls No es como vosotros pensáis No es Llego a una zona Lo hago todo Y a esa zona No tengo que volver No El Dark Souls Llego a una zona Hago esta parte Y más adelante Puedo hacer la siguiente parte Y las Las salamandras No es algo Que tenga que hacer ahora Es mucho más adelante ¿De acuerdo? Hay muchas cosas más En estos bosques En lo que vendría siendo El bosque de los gigantes caídos Hay más de lo que pensáis Mucho más Me queda la puerta del rey Me quedan varias cosas Pero para ello Necesito Poder abrir esa puerta Y posiblemente Esa puerta Me dé acceso A donde están las salamandras ¿Te puedes tirar E intentar matarlas? Sí Yo no lo voy a hacer Yo voy a intentar ir Por el camino Que hay que ir ¿Vale? Entonces que sé que hay gente Que me está diciendo Recuerda que te has quedado Salamandras Y además la gente Dándole el like Ahí a ese comentario Es que no me lo he quedado O sea Eso se hace más adelante ¿Vale? Chicos O sea No nos confundamos Porque si no Vamos a ir mal Vamos a ir mal Hay que hacer las cosas En orden Y sobre todo Acordes a nuestro nivel Porque si no Vamos a sufrir mucho Bueno Vamos a ver Lo que yo me he quedado De esta zona Es lo siguiente Esto Esto es lo que yo me he quedado Esto no lo hemos investigado A donde vamos a ir ahora Aquí había un tío Que era el caballero de Heide Nos dio una lanza La lanza de Heide La tengo por aquí A ver Aquí está Lanza de Heide Hace daño eléctrico Como podéis ver Lo matamos y tal Y poco más Pero esta zona Es la que Si os acordáis Me traía el barco Hacia ella Y yo subía por esa jaula Y no sé qué Y no sé cuánto Y me traían aquí ¿No? Pues aquí Esta zona De la fortaleza perdida No la hemos investigado Así que vamos a ello La oscuridad delante Intenta antorcha Se ve de puta madre Yo no sé por qué La gente va todo el día Con la antorcha Yo la antorcha Prefiero guardarla Mirad Hay un tío Ahí arriba Aquí abajo Hay otro Notas Aquí estaba el caballero de Heide Por aquí parece Que me puedo tirar Hay un perro allí Esa torre de madera Creo que se puede caer A hostias Aquí hay algo Mira Alma de guerra valiente Fige humana Y la gente no sabe Que hay algo aquí No han puesto mensaje Ni nada Debería poner un mensaje Yo Pero ya he dicho Varias veces Que no me voy a parar En mitad de un let's play A poner un mensajito Pero vaya Que ahí abajo Deberían poner un mensaje Y decir Eh que aquí hay una cosa Nen ¿Qué pasa? Venga cachucho Que vengas coño Que vengas que he dicho Hostia Que me he disparado ¿Qué? Quiento, quiento Fiera Quiento, fiera Que te meto Paniceto Que te meto Vale, pues ya Cae el tío este Esto por mí Calavera seductora Intenta destruir Ahora Espérate Que vamos a ver Todo esto bien Estas escaleras Supongo que me llevan A arriba Donde estaba Mentiroso Cofre aquí La antorcha Del herrero ¿La veis ahí? Fragmento de Oh Fragmento grande De titanita Y de estos Tío Veis como hay que investigar Hay que volver a investigar Pero bueno Esto lo haremos Como siempre os digo Si me voy quedando cosas Más adelante No os preocupéis Porque lo vamos a ver O con la hechicera O con esto Volveré atrás O lo veremos con la hechicera Si ya sabéis que con la hechicera Estoy grabando La serie es alternativa Vale Y esto va a ser la puerta Que yo no puedo abrir Muy bien Muy bien Vale Esta es la puerta Que vamos a abrir ahora Y así conectamos Esta zona Con la otra Que pasa machote A este quiero un asco A este tío Es que ni nos vende Ni nos compra Ni nada Tendremos que conseguirle El asco a esa Me falta un ítem Que es aquel Mirad ¿Lo veis ahí arriba? No sé ni Cómo coño cogerlo Tío Es que no tengo Ni pa joler idea Ya lo descubriré Con la hechicera No os preocupéis Vámonos Vamos por el otro sitio Que ponía que intenta romper O sea la me roto ¿Qué pasa? ¿Qué nena? ¿Qué nena? Coño mira quién hay Está aquí Estáis viendo la trampa ¿No? Un alma ahí En plan Una habitación Venga ahí entra Y se está oyendo Se está oyendo Que dentro hay alguien Mira quién está dentro Mi amigo Manolete Y A ver por el otro lado Vamos a hablar Manolete Paco afuera Manolete Mira Manolete Manolete Ejoputa Y espérate Que dentro Está también otro Se le oye Está Paco Paco ¿Qué pasa Paco? Mírale A que se tira Son los cabrones Que se tiran Bueno pues Paco y Manolete Que estaban Por una puta mariposa En llamas de mierda Las mariposas En llamas estas Son para encender Las hogueras De cualquier sitio Llama anticuada ¡Hostia! ¡Hasta la puta! ¿Algún chucho más? Esto era el tejado ¿No? Efectivamente Estoy yendo a algo a andar Como si hubiese otro perro Por aquí Alguna cosa Pues eran estos Esa boga de sonido Lo que sea Esto era el tejado Yo estaba arriba No sé si os acordáis Y dije Hay aquí un puente Vamos a ver Aquí habrá alguna cosa Trampa adelante Y luego armadura Eh... ¿Cómo que trampa? Vamos y nos vamos Se pone ahí que hay trampa ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! No, 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 no Por favor No tiréis No tiréis No tiréis No, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ya puedes correr Hijos de puta Trampa adelante Qué cabrones Tres putos zombies Tío Capucha de viajero Abrido de viajero Brazales de viajero Y botas de viajero ¡Ole! Y esto te lo suelta Estos bichos O sea que si no los matas No te lo suelta A ver ¿Cómo es esto? Como capucha de viajero Bueno, una capucha muy Una armadura muy Muy ligera Me la voy a poner Para que veáis cómo es Me gusta poner las tonterías estas Este pues no está mal Está bueno Súper ligera Es más Podríamos ir así Con esto Gracias a esto Que tenemos un peso de 41 Podríamos ir así Que yo sé que vosotros Lo que queréis es esto Esto es lo que vosotros queréis ¿A que sí? Madre mía Que asesino Vamos por aquí Hostia La he liado Muy bien Muy bien Dijo puta ¿Qué os parece la que salía Por haceros un normal Vaya Vaya tea Marinera Ahora lo malo es que tengo que volver a matar a toda esta gente Pero bueno Por cierto ¿Veis que cuando pasas mucho tiempo en hueco? Ah Esto es una cosa de las que te he enseñado Que también creo que no la voy a ver No la había dicho Nunca Mirad ¿Dónde está mi pelo y mi barba blanca? Aquí estoy más guapo ahora Tengo esa perillita ahí Bueno pues para quitarte esto Cuanto más tiempo estés en hueco Más te cambia Tu aspecto La verdad es que es bastante horrendo Pero bueno Vamos para allá Creo que si voy por aquí Podría ignorar A los perros estos Vale Vale Si Bueno Bueno Como manita Estos perros con talidad, tío Vale Vamos a coger nuestras almas Que estaban por aquí Oye, a ver si hay algo aquí Que no lo he visto Hay un carro y a lo mejor hay algo aquí Vamos a subir por aquí En serio, otra vez Mucho hoja ahora, eh Exactamente Es justo lo que iba a decir Digo, primero cogemos eso Y luego ya que sea lo que yo quiero, ¿sabes? ¿Qué coño me está disparando unos flechazos? Mira aquí, hijo de la gran puta Este no te ascaz ahí Baja Baja, cabrón Y lo que no entiendo Es por qué explota todo Si no tengo daño de fuego Me cago en la puta, tío Mira el notas Le he metido bajo tierra La hostia que le he metido Le he metido bajo tierra Oh, mira Esto no lo sabía yo Esto ha sido porque ha explotado Túnicas, archidragón Escudo, archidragón Lolazo Y esto ha sido porque ha explotado La mierda del cofre ese, ¿sabes? Hostia, mierda, me caí Espera A ver, que hay A ver Túnicas, archidragón Madre mía Madre mía Qué cosa más gay Madre mía Qué cosa más gayer Y ojo Ojo, eh Fijaros bien Fijaros bien Lo que pesa Para la defensa que da, eh 9,8 Pesa Pesa un kilo más Que la armadura de Alba La armadura de Alba La tengo mejorada Más 5, obviamente Pero creo que esta armadura mía Era más 79 Al principio 79 Por ahí Casi todas las defensas Esta 89 Pesa un kilo más Pero no sé Me parece muy grande Me parece horrenda Pero más fea que un pie Estas son las armaduras Que estoy teniendo Por si las queréis ver Esta mola un huevo Y luego esta es La de Dran Lake Que hay mucha gente que la lleva Muchísima gente Porque es muy buena Fijaros las defensas que tiene Pero pesa 14 Yo paso a llevarla Hay mucha gente Que se sube el vigor Para llevar esta armadura completa Luego está también esta Que es la de los Bichos esos gigantes Pesa un huevo también Esta Pachín real En fin Hay varias Pero vamos Como la de Alba Ninguna de las Que me gusta mucho El look que tiene esta armadura Está muy guay A mí me mola Así con los pañuelos Esos rojos Tesoro delante Cuidado ¿En serio que no ha muerto? ¿Cuántas hosteles Hay que hablar esto? ¿Qué tienes? ¿Hijo de Chumnorris o qué? ¿Tanta más gente hay aquí? Hay que tener cuidado Que no sabemos Ni qué hay ¿Veis que el golpe A veces parece como Que se va a un lado Parece que no le va a dar Y es que muchas veces Falla Es lo malo del garrote Visiones De ilusión ¿Qué quieres? ¿Cómo me jode Tocar la marca, tío? Visiones de ilusión ¿Qué hijo de puta? Visiones de ilusión Ha dicho O sea que no hay nada ¿Sabes? Bastón de hueso Tesoro delante ¿En serio? ¿En serio? ¿Es tesoro delante? Mirad lo que hay aquí No tengo, tío No tengo piedra De faros Me cago en su puta madre Bueno, ya sabemos Donde hay una Taga de paradas Espada gemela No parece que haya nada Por aquí Visiones Ni Muros ilusorios Ni nada por el estilo Hombre, no lo habrá Porque seguramente Activemos la piedra de faros Esta Y nos abra Alguna zona De por aquí El problema es que He gastado Una puta piedra de faros En encender Un puto farol De una zona Que ya tenía Pasada, tío En fin Que falla Pero bueno Como lo voy a saber Bueno, pues hoy va a ser Un video de investigación Callejeros Viajeros En Dark Souls 2 ¿Qué os parece? Aquí Hablando con los jonkis ¿Sabes? Del Dark Souls Tengo miedo No sé a dónde Me lleva esto Mirad dónde me lleva Al lado de la antorcha El herrero Y detrás de ese tío Y mirad lo que hay ahí Y eso todavía No sé cogerlo, tío Y a ver si desde aquí Me da alguna perspectiva Dice que sí Que tiene que ser Una zona más arriba Para coger eso Creo que va a ser La zona de Antes de ir al boss Ese A la pecadora perdida Hay una antorcha En la parte de arriba Del castillo Por ahí algún camino Tiene que haber oculto Que nos lleva a eso Yo creo Pero bueno Ya lo investigaré Con No te rindas Ya lo investigaré Con Con el otro personaje Bueno, espérate Voy a tirarme por aquí Matar a esos tíos Y ya está Necesito una piedra de faros Cuando tenga una piedra de faros Podremos abrir eso Y ver qué hay Pero mientras tanto Lo que vamos a hacer Pues es Ir a por otro boss ¿No os parece? Hostia Espérate Que me he metido en un lío Ah, no, no No lo ha visto Joder No lo ha visto Esto Menos mal Pues bueno Pues bueno Nos queda eso Y la piedra de faros Por aquí Un poco más Señores Vamos a bajula De vuelta Bueno, pues el vídeo de hoy Va a ser Como veis De eso De haber conseguido Varias cositas Ah, un escudo También he conseguido Que no lo he visto Espératelo Voy a ver ahora He conseguido la túnica esa De no sé qué dragón Y me queda ver El escudo Que también era no sé qué dragón Que como sea igual de feo Tardar por culo Hostia Pues está muy guapo Es feo El mío es 11D 14C Es mejor Es mejor Pero En defensas Ahí, ahí anda Pesa un kilo más De Para pegar Es una mierda No tiene además Daño De espinas Pero es cool Eso mola un huevo Está muy guapo Joder, está guapísimo Me encanta El estilo que tiene Este escudo Está chulo Bueno, hemos conseguido También un montón De almas Por aquí De estas Que hay que gastar A ver Aquí hay Mira Madre mía Vamos a cogerlas Todas y subimos de nivel Y el frasco de Estus Lo estoy viendo ahora Y lo tenemos aquí La verdad es que ha sido provechoso Hemos conseguido También fragmentos De titanita Grande Normal Así que voy a mejorar Frasco de Estus 7 más 2 De puta madre Podemos mejorar Nuestro garrote A ver Garrote grande Fragmento de titanita Ahora podemos mejorar Con un fragmento de titanita Nada más Joder Podría mejorar Mejoro el espadón Es que el espadón Le quiero Pero más adelante Lo que el espadón Todavía Hasta que no tenga más vigor Paso de ponerme ¿Dónde está el espadón? Que no lo veo Ahí Otra espadón Fragmento de titanita 2 de 2 Hombre Sabiendo que voy a usar Esta espada Más que el Que esta Que el garrote Que el garrote Está muy bien Pero prefiero la espada Creo que voy a mejorar El espadón Este Esto ya me pide Fragmento de titanita Grande 3 de 2 Voy a Voy a guardarlo No voy a gastármelo Está guapo Este escudo Actualmente No es mejor Que el mío Pero Está bien Pues si es mejor Que el mío Tío Porque tiene más estabilidad Y es que el daño Me da igual Porque yo no pego Con el escudo ¿Sabes? Para pegar con el escudo Tienes que hacer Lo siguiente Porque no lo sabéis Eso es el daño Que tiene el escudo Pero claro Este tiene 99 daño Pero para qué quiero yo Un escudo que pegue Si yo nunca pego con el escudo Le dais así Al botón Y lo dejáis apretado Y eso lo usáis Como un arma Esto va a bloquear Y esto va a pegar Pero ¿Quién va pegando con el escudo? Nadie Entonces sí Sí que es mejor que el mío Defensas muy similares Y además Bloquea más Tiene más estabilidad Con lo cual Cuando me peguen Me va a gastar menos estamina Voy a ver si esta guarrilla Tiene una piedra de faros Que me va a hacer Que no Ya veréis Va a hacer que no ¿Veis? No Me cago en su puta madre Necesito una Bueno Voy a subir de nivel Y lo dejamos ahí Y el siguiente vídeo Pues era de Ir a buscar un boss Como hemos estado haciendo Hoy tenía que dar Este paso atrás Porque hay veces Que es conveniente Dar un paso atrás En Dark Souls Y buscar o coger Todo lo que no tenías antes Bueno Pues si sigo subiendo esto Me va a venir bien Para usar el espadón Uy Me he quedado a nada Para poder subir otro nivel Para mi objetivo Que es el ultra espadón Así que voy a seguir subiéndolo Luego más adelante Voy a subir también Un poco de estabilidad Que me hace falta Y luego ya fuerza Tenemos 57 de peso Y mirad El garrote lo bueno que tiene Es que escala muy bien 116 Con la fuerza 180 Pero si os dais cuenta El 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 traspadón No escala mal Escala una barbaridad También Lo que pasa es que Un poquito menos Obviamente Pero también Hay que decir Que tiene más daño Bastante más daño También pesa 10 kilos más Hay que verlo todo Yo creo que el garrote Es muy bueno Lo que pasa es que Solo he encontrado El garrote Este Cuando debería haber encontrado El otro Este es garrote grande Debería haber un garrote pequeño Que también Funciona bastante bien Pero bueno El traspadón No se me pone más Cachondo Y el golpe Vertical Que a mi me mola O sea vertical Horizontal No como el otro Que tiene el golpe Demasiado vertical Este es muy horizontal Y te aseguras Que no vas prácticamente A fallar el golpe Es algo muy importante Luego si te lo pones A dos manos Pues Tienes Los mismos golpes El garrote En totalmente verticales Como podéis ver No tiene nada Que envidiarle al garrote En golpes Me gusta más Pues claro Es ponerte este arma Y mirad como ruedo ¿No? Mirad, mirad Parece que se va a echar La siesta Ahí en el suelo Me la quito Y No tiene nada que ver Entonces bueno Ya veremos A ver Poco a poco Le iremos subiendo el vigor Y acabaremos con el garrote Ese seguro Incluso mi objetivo Es acabar con un par de garrotes O sea de De espadones Quiero decir Nunca va a mal Va a ser un poco complicado Pero va a molar Bueno chicos Espero que os haya gustado Este es el episodio de hoy Como digo Un pasito atrás Dar Una vuelta Explorar Ver lo que te has dejado Y conseguir muchas cosas Que como veis Pues nos han venido muy bien ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el siguiente episodio Chao chao Adiós